Que no se conoce la partida Que no se conoce la partida Que no se conoce la partida Nos ha jodido el primer ataque a saco Y ahí nos ha fastidiado totalmente Tirándome por los suelos, ¿no? Como gilipollos Es que el franco ya estaba ahí Estaba en el topo No, nadie tiene médico ¡Eh, eh! ¿Estás bajo la actualización de Wataste? Son 100 y pico megas, ¿no? ¡Eh! ¡Venga, va! ¡Tiro! ¡Eh! ¡Para! Le veías así, subía saco, y justo en el punto Cortaba motor, se quedaba sorprendido Un poquito, y luego bajaba Y controlaba Y... Y luego... O sea, se cuadraba, ¿sabes? O sea, le veías aquel autoloco y luego... ¡Pum! Claro... Y en donde van, tío... ... ... que apuraba muchísimo, tío, cuando se cruzaban y todo Apuraba mucho... Bueno, son una de las mejores Pero mucho, tío, mucho, mucho, mucho... Y... Fuimos con un tío que tenía la frecuencia, que podía escuchar a la peña ¿Vale? Porque el... ¡Eh! ¡Empezando de la torre! ¡Caí el coche! ¡Eh! ¡Vale! Sí, vale... Déjame ver... Bueno... Bueno... A por los que no tienen danos... ¿Has recalado? Tienes mono, tienes mono... Él escurridizo... ¿Qué? Esa es la primera partida de prueba, ¿eh? Sí, sí... Ya, 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 ya... ¿Era de un p***o? ¿Qué andaba en serio? Es que ya está bien, pero ahora vayas por hombre Porque ya no se puede ver... Oye, ¿qué canal? ¿Por qué? No, porque... ¿Es el zumo cuántico? ¿Vale? ¿No lo puedo ver? Jo, jaja... Jajaja... Jajaja... ¡Eh! ¡Eh! ¡Gu wished! ¡Eh! Adiós! ¡Eh! ¡Soy chico! ¡Eh! 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 Esto es muy pequeño, eh, con luz. Anarcho con una P90. Esto es muy pequeño. Esto es increíble. Aquí está, Percy. ¡Avance! 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 ¡Así no necesitamos un poco de apoyo! Están entrando, no es por aquí. No hay que disparar a ti detrás. Procúchate más para acá. Dijo, no quiera. Procúchate más para acá. 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 Bueno, ¿cómo ha sonado eso? ¿No tengo? Dame la llave. Hay una ahí en la ruta. ¡Venga! 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 ¡Va! 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 Ahí está el oscurricizo, con la bomba. ¿Porés la bomba? ¡Va! 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 ¡Muerto! ¡Qué guapo! La carnal van y esto es nato saco. ¡Va! No hay nadie Estás quedado solo ¡BOMBAAA! ¡BOMBAAA! ¿Cuántos? ¡Menos cabezas! ¡Ha puesto la bomba! ¡BOMBAAA! ¿Dónde ha puesto? ¡BOMBAA! 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 ¿Pero dónde? ¡Aquí! ¡La garrafa! ¡Hostia! Para la otra, ¿no? Pues ahora Si se va a cruzar por el tazo de acá por el tazo de acá ¡BOMBAA! ¡BOMBAA! ¿Qué? ¿El límite cuál es por ahí? El camino ¿El siguiente camino? Este camino ¿Pero para la izquierda? ¡Tiene el menos! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Vale? ¡Sí! ¿Un menos ¿Vale? Uno menos ¡Va! Cuando está Vale ¡Va! ¡A Beach тобой! ¡Iria! ¡Saca la arma y sólo dispara! ¡Hits eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 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 Número 2